Hoy hablamos de mujeres, de igualdad, de romper estereotipos, de defender nuestros derechos, de ser escuchadas. Hoy va por nosotras. Ya quieras ser abogada o futbolista, hoy puedes ser todo lo que te propongas. No hay límites, puedes con todo. Hoy y todos los días, el Día de la Mujer. Día de la Mujer